Cuando nace el sol, es colorado Cuando envidia tu piel, se vuelve oro La tarde nos sorprende, enamorados Y el sol nos mira, colorado Al anochecer, entre mis brazos, te daré mi calor, te daré todo Y el día llegará, cuando asombrado, el cielo brille Colorado, coloro, colorado, coloro Ya llegó a hablar Cuando nace el sol, es colorado Cuando envidia tu piel, se vuelve oro La tarde nos sorprende, enamorados Y el sol nos mira, colorado oro Colorado, oro Colorado, oro Colorado, oro Colorado, oro Olorado